Hola a todos amigos arácnidos, ¿cómo están? Les mando un saludo desde el tejado de esta ciudad de Nueva York, porque tenemos una noticia dada en los días anteriores de que Spiderman No Way Home tendrá una edición extendida, pero ¿qué tan buena noticia es eso? ¿Es contraproducente o es una oportunidad para ver cosas nuevas en una película que ya ha roto todos los récords posibles? Vamos a analizar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como es bien sabido, Spiderman No Way Home, película protagonizada por Tom Holland y que ya por activa y por pasiva se sabe que tanto Tobey Maguire como Andrew Garfield hicieron su respectivo regreso como Peter Parker para darle un punto de impulso también al desarrollo del personaje de Holland. Pues tuvo un gran gran recibimiento todo esto en el mes de diciembre que dicho sea de paso es posiblemente la mejor navidad que he pasado en mucho tiempo. Más que nada por el significado de la película que por ciertos errores que pueda presentar el propio filme. Tiene incoherencias, tiene agujeros de guión y muchas, muchas cosas que pudieron hacerse de una mejor forma. Pero lo entregado y el significado que tiene detrás es totalmente impagable. Más de una generación ha tenido que pasar para que Spiderman tenga por fin una película que rompa taquilla y que sea del agrado de los críticos y de los no críticos, de los fans de Hueso Colorado de este personaje. Pero más allá de todo eso y del significado de la película ahora en la cultura popular llega la noticia de que en este mes de septiembre, el día 2 de septiembre, llega a los cines una versión ampliada de No Way Home y como bien sabemos esta película tiene una duración bastante extensa de 2 horas 28 minutos para ser exactos. ¿Qué necesidad había de un corte extendido? Bueno, vamos por partes, diría Jack el destripador. En resumidas cuentas, los estudios lo que quieren es generar dinero, lo que quieren es generar más pasta, más billetes y que la gente pague el boleto y se generen más ganancias. De no haber hecho eso nunca, pues prácticamente la industria del cine no existiría. Con No Way Home era más que obvio que tanto Sony Pictures como Marvel Studios querían generar ganancias a lo bestia, a lo bestia. Y sabían que la gallina de los huevos de oro era llamar a los actores de franquicias anteriores y que este modus operandi con base en la nostalgia fuera el punto de partida para que las alas estuvieran a reventar en diciembre pasado. ¿Se logró? Sí. ¿Con una historia coherente para el protagonista? Sí. ¿Con cosas mejorables? Totalmente, totalmente. Pero el objetivo principal se consiguió. Generar muchísimo dinero. Ahora bien, tenemos un pasado muy frecuente con versiones extendidas que unas han funcionado muy bien y otras han sido una tomada de pelo espectacular. Digamos, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que con sus ediciones cinematográficas tuvieron nominaciones a premios por diestra y siniestra, Óscares, Globos de Oro, BAFTA, de todo. Son versiones cinematográficas con una duración bastante extensa, superior a las tres horas, pero que contiene un gran valor narrativo en su totalidad, las versiones cinematográficas. ¿Qué sucede? Que años después se lanza una versión extendida de una película ya existente, pero que, pese a tener un metraje de 30, 40, 50 minutos, no es contraproducente a lo ya presentado. ¿A qué me refiero? 30, 40, 50 minutos, con cada película respectivamente, agregan más valor y significado a una historia que fue perfectamente contada en las versiones cinematográficas. Es más cariño y se nota en el momento de la edición, en el momento de elegir las escenas y la historia compacta con las escenas agregadas. Nos enfocamos más en personajes que a lo mejor en la cinematográfica no tuvo tanta relevancia o no tuvo tanto impacto, pero que en Extenida conocemos más su personaje, sus cualidades, sus defectos y que, primeramente, sirven mucho para la narrativa. En El Hobbit pasa algo similar, pero con menos impacto. El Hobbit fue muy criticado, y lo sigue siendo, por su excesiva cantidad de efectos visuales en pantalla verde y menos uso de cosas prácticas. Y se nota muchísimo en el momento de ver la película. Las versiones extendidas mejoran la película, mejoran muchísimo la narrativa, muchísimo, tanto en la segunda como en la tercera. En la primera pues se mantiene casi igual, pero la segunda y la tercera mejoran muchísimo en comparación con su edición cinematográfica. Tenemos otro ejemplo en el cine de superhéroes, Batman contra Superman. La edición de la versión cinematográfica me pareció un desastre. Malísima, malísima la edición cinematográfica de Batman contra Superman. No porque la historia tuviera problemas mayúsculos, que sí los tiene. Tiene problemas, pero no a gran cantidad, como mucha gente quiere ponerlo. Pero tampoco es la gran obra maestra del siglo XXI. Eso también hay que decirlo. Es una película buena, sólida, gracias también al Ultimate Edition. ¿Por qué? Porque la edición está mucho más balanceada. De ir en escalera por todos lados la edición en la cinematográfica, la edición, valga la redundancia, en el Ultimate Cut, en la edición del director, en la extendida, tiene mucho más valor en esa media hora de material adicional. La edición es mucho más balanceada, fluida, y la historia funciona de mejor manera. Y aún así, tiene sus errores muy, muy evidentes. La edición extendida, que sí fue una tomadura de pelo tremenda, fue la del Escuadrón Suicida de David Ayer. Que dicho sea de paso, tiene ahí una edición propia guardada ahí en el estudio, que no creo que la quieran sacar muy pronto. Ojalá, pero no sé cómo vaya todo ese asunto. La edición cinematográfica, la edición del estudio como tal, tuvo una duración de dos horas y seis minutos. La edición extendida nada más tiene nueve minutos. ¿En qué cambia? En absolutamente nada. Y es una tomadura de pelo por parte del estudio, para que la gente compre el Blu-ray con esos nueve minutos extra, que de poco o nada sirve en la narrativa. Por eso es el gran tumulto de opiniones respecto a si deben lanzar o no un corte extendido de determinado filme. En El Señor de los Anillos funcionó tremendo porque, repito, ensalza más cosas que en la cinematográfica pudieron pasarse por alto y le dan un nuevo significado a la historia. Y la empoderan a un nivel precioso y excelente. En El Hobbit mejoran totalmente la narrativa. En Batman Superman igual. Pero en Suicide Squad una tomadura de pelo tremenda. ¿Qué pasa con esto? Ahora con No Way Home, ya habiéndola visto muchas veces, más de cuatro, si soy sincero. Hay cosas que pudieron haber agregado y que le daban más profundidad al backstory de Peter Parker con toda la situación de la resolución de su identidad. Ese primer acto me pareció un poco apresurado porque querían ya llegar al tema multiversal. Ya lo expliqué un poco en mis reseñas, tanto sin spoilers como con spoilers. Escenas eliminadas que a mí me gustaría ver, seguramente ahí hay muy, 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 muy sustanciosas. Tipo Matt Murdock ayudando a Happy. Hay una escena detrás de cámaras del Duende Verde peleando con el Spiderman de Tobey. Más interacciones entre los tres Spiderman, mientras más contenido tengamos de esta jugosidad mejor. Pero que sí sea una versión extendida es lo que yo le pido a Marvel y a Sony, que no nada más hagan sacar el dinero por sacarlo, sino que realmente el contenido extendido sea valioso y que sirva también para la historia. Para la historia presentada en esa narrativa multiversal. ¿Dos horas veintiocho fueron suficientes para mí? Realmente sí. Realmente sí. ¿Tiene sus conveniencias? Obviamente las tiene. ¿Agujeros de guión? Sí. ¿Cosas que pudieron hacerse mejor? Sí. Pero, insisto, el significado y lo que me hizo sentir en la sala de cine como fan del personaje, como pueden verlo, pues es algo que recordaré toda la vida. Toda, toda la vida. Es mi película favorita de Spiderman junto a Spiderman 2 de Sam Raimi y a Into the Spider-Verse. Ahí las tengo a las tres como las que están en el podio. Oro, plata y bronce. En determinado momento una sube, otra baja, pero también depende del estado del ánimo. Son mis tres joyitas del personaje. Ahora bien, ¿qué esperamos con esta versión extendida? O mejor dicho, ¿qué espera el estudio obtener con esta versión extendida? Llegar a los dos mil millones de dólares. Superar esa barrera. Es actualmente la película más taquillera en la época pandémica. Logró récords impresionantes. La gente estuvo abarrotando las alas. Hubo hasta peleas por búsqueda de boletos en la preventa. Aquí en México sucedió eso. Pero sobre todo, en términos de salud, mucha gente hasta arriesgó su propia salud con estos temas de pandemia que aún no acaban, para ir a ver si era cierto todo lo que se rumoreaba. Los trailers tuvieron un gran impacto cuando muestran a los actores antiguos. Solamente faltaba si la cereza del pastel era realmente una cereza del pastel. Y lo fue. Y lo fue. Fue muy grato ver a las versiones de Toby y Andrew, convivir con la de Tom y ayudarlo a que su narrativa fuera sólida. Porque no olvidemos que, como dijo Andrew Garfin en una reciente entrevista de Actors on Actors con Zendaya, es la historia de Tom. Es la historia de Tom. Y fue muy bien hecho, fue muy bien hecho, en términos generales. Una edición extendida. Podría dar un poco más de peso a determinados personajes que estuvieron, por decirlo de alguna forma, sin pena ni gloria. Tipo Matt Murdock. Que sí fue muy grato volver a ver también a Charlie Cox, pero fue una aparición de 10 segundos y ya está. Grabó más escenas. Estoy totalmente convencido y una de esas es con Happy Hogan. Quiero ver más cosas de Peter en la escuela. La convivencia, el impacto que tuvo que su identidad fuera revelada. Que esta versión extendida sea más un beneficio que una afectación para los bolsillos de los fanáticos. Es lo único que pido. Soy Ángel Armada Garmendia, estoy en la Angelópolis del Cine y los espero en una nueva reseña, opinión, debate, lo que sea. Si gustan darle en el botón de suscripción, ahí está abajo, ahí está, con la campanita para más notificaciones y demás. Ya viene mucho contenido de Star Wars con Obi-Wan Kenobi. Vamos a hablar también de Miss Marvel y opiniones de temas cinematográficos que a mí particularmente me interesa mucho compartir con ustedes. Hasta la próxima y que tengan un excelente inicio de semana. ¡Suscríbete al canal!